Música 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 Para cualquier ocachón, para el extranjero, por más grande que sea, el mundo para la derecha de los dinastros, por más de la cima fiel, solo yo desde su vida, por más de la gente en tu frenaje, porque el valor de tu coraje, no me paisamos sin tierra, no me recuerdes en tu barra monte, así me recuerdo yo, porque también así en el monte. ¡Gracias!